Chicos, si queréis tener los mejores equipos de FIFA, ya sabéis, compra tus monedas en fifacoin.com Con el código PUMUS, descuentazo, todo en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una batallita de Player Picks Con un invitado muy especial, no lo habéis visto en la miniatura, no lo habéis visto aún Vais a tener que ver el vídeo para saber quién es, chicos Vamos a dar presentación al hincho que traigo hoy, chicos, vamos allá Bueno chicos, ya estamos por acá y lo tenemos todo preparado para que veáis quién es Y chicos, tenemos... ¿Pero por qué abres un Player Pick, loco? Tenemos a Tiago que acaba de hacer dos puntos, chicos ¿Qué pasa Tiago? ¿Cómo estás? Bien ¿Vienes a sustituir a Cacho? Sí Le vas a quitar el puesto, ¿no? Sí Está más tenso que un tanga reseco ¿Qué pasa, Anín? ¿Cómo estás? ¿Estás dispuesto a jugarte tus 25 Player Picks contra mí? Sí ¿Sí? El que pierda los descarta Ya lo sé Vale Bueno chicos, las puntuaciones como siempre con Cacho 83, 1 punto 84, 2 85, 3 puntos 86 hasta 89 son 4 puntos 90 o más, 5 puntos Y los especiales suman 5 puntos más Lógicamente a Tiago le voy a hacer yo las cuentas No le voy a hacer trampa Y le voy a decir también que coja los demás Más media, aunque él ya sabe, ¿no? Tú ya sabes, ¿no? Así que nada chicos Sin más dilación El que pierda descarta Tiago ha empezado con dos puntitos Vamos a poner los puntos ya por pantalla Y vamos al lío Venga Tiago, cógete al Diaby El primero No, el último, ¿no? ¿No ves? Diaby El primero es Klaus Vale, 2-0 chicos Yo abro uno sí, uno no ¿Vale? Pero cuando te toque a ti Ahora abro yo Y después tú, ¿vale? Vale Venga Vamos Y... ¡Cero puntos chicos! No es mi año, ¿eh? ¿Cero? Sí Venga, ahora sáltate uno y el otro Otro Salta Ahí Venga, va ¿Yo? Sí, sí, dale, dale Vas ganando 2-0, ¿eh? Ah, el primero, ¿no? 9 puntos más 1, 10 ¿El primero? Sí 12-0 ¿12? Sí, 12-0 Ya lo entenderás Venga, voy yo, ¿eh? Ahí está mi primer punto 12-1, chicos Cuando quieras Salta uno Y abres Madre mía Ya me está palizando Dos puntitos 14-1 Cógete a David Silva ¿A David Silva mismo? ¿A David? Sí Venga 14-1, ¿eh? Voy a ir apuntándolo Ay, por favor 14-1 Espérate, Thiago Voy a ir apuntando, chicos Porque si no La vamos a liar Venga, te toca Thiago Ojo Dos puntitos más Coge a Zapata O a Radekiel Que tú quieras Zapata de 6 El primero Los de 83 Que tú lo estás viendo Desde lejos Y chiquitito, ¿no? Sí Vale, venga, va Venga, dame uno especial ¡Vamos! ¡Cero puntos, chicos! ¡Eso es! 16-1 No, no, no ¿Qué haces? Ahí 26-1 Sí Venga, venga 9-10 más 26-1 El segundo, ¿no? Sí, claro Venga, voy yo, chicos 26-1, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Eh, 9 puntos para mí 9 puntos 10-1, ¿no? Sí 10 26-10 Ah, 26-10 Tomori, me gusta, chicos Y no lo tengo para la cole Venga, cuando quieras Vale, vale 0 puntos Bien Solo suman a partir de medio 83 Aquí coge el que quieras Este o este Da igual Claus o Correa Solo suman a partir de medio 83 Todos los de 82 81 y 80 No valen nada No valen puntos Venga, me toca Venga Venga, es la hora de remontar, chicos Claro que sí Con 0 puntos voy a remontar 26-10, chicos Ahí está Me está palizando hasta mi hijo Ahí está 9 puntitos más Y se pone con 35 a 10 ¿En el último? Sí 35-10, chicos Va bien, ¿no? Dos puntitos 12 Cuando quieras, te hago Puedes abrir ahí Adobe Full de Power Dos puntitos 37 El matiz De este Está la cosa complicada, chicos Me saca 25 puntos 25 Y hago un punto, tío Voy a coger al labor de 13 Chicos, este año no es mi año Eso sí, saqué un Chouameni, ¿eh? En PIX, pero bueno ¿Contra quién? Yo solo Lukaku 4 puntos 41-13, tío 41-13 No puede ser, chicos No puede ser 5 puntos 18 Me va a tocar descartar, ¿eh? Un puntito 42 No cojas a Zapata Coge a Gedes, el último Porque a Zapata ya la has cogido Si no me equivoco, así que Gedes Sí Venga, va Me toca Ay, por favor Cero puntos, tío Pero casi 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 Sí, casi, pero Casi no Hay que sumar Ay, cero Pero ¿dónde es? 42 Me saca 24 Sí, al mismo A que no esté repetido Claro, para la colección Ojo, ojo, ojo Ojo Cuatro Y dos Y dos Seis Y cinco Once ¿Por qué sumas mucho? Porque mira, este te da Dos puntos por ser 84 Te da cinco puntos por ser especial Cinco más dos, siete Y este que es 88 Da cuatro puntos Chicos No ve nuestros vídeos de batallas Eso no es trampa No Eso es así Son las normas Díselo a Cacho Las inventó él Cero puntitos Venga, va Puedo remontar El que tú quieras El Cluster 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 ¿Te hace gracia ese nombre? Sí ¿Cuál es tu jugador favorito? Tiago, díselo a la gente Un titi De toda la vida que sí Sí Dos puntos, eh 31 Estoy a 11, eh Tiago Sí, te toca Estoy a 11, eh A dos Sí, a 11, a 11 Uy, Tiago El Canguelo 42 otra vez Uy Coge el primero Go sense Venga, va Voy, voy, voy Chicos Vamos No, hombre, no Un punto, tío Un punto Are you really one point? 32 Estoy a 10 Cuando quieras puedes abrir Y luego ya vuelves atrás Hoy, nueve puntos Este es especial, ¿no? Sí 51 Aunque lo tengas El especial 51 32 Es que me sacas ahora Ahora mismo me sacas 19 puntos Sí Ah, pues mira Tres puntitos Muy bien 35 Y estamos a 16, chicos ¿Creéis que es remontable? ¿Le doy? Sí, 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 dale A la X, loco Ahora te estás liando, loco No, hay que darle a la X Dos y cuatro, seis ¿A cuál es el hijo? 57 Al aporte, el último Vas volando con el espacio, ¿no? Me han dicho No ¡Eh, eh, 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 cuatro puntitos ¿Cuánto has movido solo? 39 No, la has movido tú, Chincho No, pero hay Dos y dos Cuatro Sesenta y uno El de Briejo Parte Y el último O el segundo Ese mismo Volve Bueno Vámonos Oye, oye En serio Un punto 40, tío ¿Cuántos puntos llevo yo? 61 40 61 40 Sí Tres y dos Cinco Coge a Jorginho ¿Cuál es? 66 Este 66 Chicos A 40 Me saca 26 puntos Tengo que hacer un triple especial Bueno, con dos puntos me conformo 66 42 Chicos ¿Es de ella? Sí Muy complicado, ¿eh? ¿Quieres que tu padre descarte Y tú quedarte todo? Coge a Silva un punto 67 42 Este es el último Pero no ves A ver si te vamos a tener que poner Gafas, tronco Gafas Venga Voy 25 puntos, tío 10 Vale, uno especial 3 y 5 8 50 Me gusta ¿Cuántos? 10 Tú 67 Yo 50 Pero por cada especial que saco yo 9 y 3 12 Y 1 13 80 Es que me está reventando, chicos Es que no puede ser Este año me gana Yo creo que pongo al poncho aquí A abrir picks y me gana 0 Ciro Ciro también me gana Venga, dale 2 puntos 82 El Cielinski Es un chico preocupado Se preocupa a ti algo de cual elige Porque Quiere cosas buenas para su club, ¿no? 1 y 2 3 53 29 puntos de diferencia, chicos No, tú llevas 82 Venga Demasiada presión para ti, ¿no? Ahora 84 puntos Y coja el primero mismo Venga, ahora me toca a mí, chicos ¡Vamos! Tiago, va por ti Ahí está 9 y 1 10 63 Y este Teo es Pepo, ¿eh? ¿Cuánto llevas? 63 84 ¿Pero tú me oyes? Sin vergüenza Me vas ganando de 21 puntos Dale Un punto 85 El último 85 63 Voy yo Pues nada Por 85 63 Seguimos Seguimos, chicos Muchas gracias, eh Asports Bueno, 0 puntos 85 63 Coge este Slotterbeck Venga, vamos, chicos Vamos Quedan A mí me quedan 3 y el 2 4 puntos 67 Estoy a 18, ¿eh? No estoy Pero es que va a puntuar ahora Uy, un punto Tiago Te iba a decir, cacho 86, chicos ¿A cuál? El Navas, tío Ahí no me tienes que preguntar El de más media Siempre Loco Venga Vamos ¡Vamos! 0 0 Los perros ladrando, chicos 0 puntos 80 80 Si están nerviosos por la puntuación Si, el que tú quieras Venga Y vamos Por el último Y no menos importante Me saca 19 puntos, chicos Y Tío, esto es una desgracia Esto es una desgracia, chicos Yo no puedo hacer picks Bueno, chicos Vamos a ver lo que hemos sacado Yo nada Si quieres tengo la victoria No, hombre, no No, has ganado tú No seas Buencha con esto Que aquí Nos hemos jugado esto, chicos Así que yo descarto Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Bien jugado, Tiago Descarto yo Tú también Se van Y nada Espero que os haya gustado mucho A mí me hace mucha ilusión Hacer el vídeo con Tiago Que es un crack Y nos vemos en la próxima, chicos Chao Chao, chao, chao Chao Chao